Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Puedes apoyarnos abriendo notificaciones. Tla Turcoglu no pudo contener las lágrimas en la transmisión en vivo. Tla Turcoglu y Berenak fueron a Instagram hoy, y pidieron ayuda para un bebé llamado Duru, que tiene anime tipo 1. Silla, que ha estado apoyando al bebé Duru a través de las redes sociales en los últimos días, hizo un trabajo ejemplar al participar en la transmisión en vivo en Instagram hoy. Duru Bebe solo tiene 13 meses, el bebé Duru, a quien le diagnosticaron SMA cuando tenía 6 meses, es el segundo hijo de la familia. Con la influencia de sus hijas, que presionan constantemente a sus familias para que sean mi hermana, la familia vuelve a tener un bebé. Su segundo bebé es una niña, tal como lo deseaba su hija. La familia está sorprendida de que su bebé sea tan sedentario en los primeros meses. Luego, los médicos diagnostican a su bebé con AME. Su padre deja su trabajo para pagar el tratamiento de su hija. Instala una cabina todo el día, y trata de hacer oír la voz de su hija. Tla Turcoglu no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba esta historia. Ella dijo que un pariente suyo también tenía SMA en su bebé, y que lamentablemente perdieron al bebé cuando tenía dos años. Espero que el buen ángel Sla Turcoglu sea fundamental en la curación de un ángel. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo.